Hola a todos, bienvenidos a la familia Carina Marinoa, un lugar de encuentro para los amantes de los perros y donde aprenderéis sobre educación carina. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora carina. Y comenzamos saludando a nuestros queridos seguidores Muridotito37, Agiane Carlos Pérez y Antonio García. ¡Sin todos más! El primero que vamos a hablar hoy es sobre alimentación carina. Os vamos a explicar cómo elegir el mejor pienso para tu perro. Así que, si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, te animo a más que te suscribas al canal y le dejas la campanita para que no te pidas ningún contenido nuevo y puedas aprender mucho más. ¡Sin todos más! La alimentación canina Al igual que ocurre con los humanos, la salud de nuestro perro depende en gran medida de su alimentación. Una alimentación equilibrada, que cumpla con las necesidades de tu perro, hará que ayuda más y mejor, que tenga un pelo brilloso o que apenas se decaiga, que tenga los huesos y las defensas fuertes. Pues muchas de las enfermedades caninas están asociadas a una nutrición de baja calidad. Problemas del sistema inmunitario, problemas cardíacos, problemas renales, óseos e incluso alergias. Peridas de pelo, picores, calvas, son desarrolladas por el gran porcentaje de cereales en su dieta. Estos son ejemplos de enfermedades que podríamos evitar alimentando correctamente a nuestro perro. ¿Cómo elegir el mejor pienso para mi perro? El principal error que se comete es no obtener información sobre la composición de nuestro pienso y dejarnos llevar por anuncios publicitarios de grandes empresas o por personas no cualificadas. Será fundamental siempre leer la etiqueta de nuestro pienso para conocer a fondo cuáles son los entidades que la componen y para saber exactamente qué le estamos dando de comer a nuestro perro. No porque un pienso sea de una marca conocida o de un alto precio, va a significar siempre que sea de gran calidad. Otro error clave es no respetar la naturaleza de nuestro perro. Como todos sabemos, el perro se extiende del lobo y el lobo es un animal carnívoro. Del mismo modo, el perro es también un animal carnívoro. Esto significa que la mayor parte de su alimentación debería ser carne. Esa sería clave. Nuestro pienso debe tener un gran porcentaje de carne frente a otros ingredientes. Del mismo modo, un poco de verdura y fruta resulta ser muy sano para nuestros perros siempre en una medida adecuada. Y luego, lo ideal será siempre elegir un pienso que contenga ingredientes de calidad y que no contenga ingredientes químicos tales como conservantes, aromatizantes y colorantes artificiales. Para tener en cuenta todo esto es muy importante que aprendas a leer la etiqueta del pienso para que puedas comprar el mejor pienso para tu perro. Aprender a leer la etiqueta de tu pienso. Primero debes saber que por ley los fabricantes están obligados a poner en la etiqueta, en orden de mayor a menor, los ingredientes que componen el pienso. De esta forma, el ingrediente que aparezca primero en la lista de componentes será el ingrediente que mayor porcentaje tenga dentro de la localidad del pienso. A continuación vamos a ver dos ejemplos de etiquetas de pienso para ver cómo se aplica el orden de los ingredientes. En este primer ejemplo vemos que el primer ingrediente que aparece son cereales. Lo que nos está diciendo es que la mayor parte del pienso está compuesta por cereales. En este caso ni especifican qué tipo de cereales, si es trigo, maíz... Esto será ya un indicador de que el pienso es de baja calidad. En cambio, si en nuestro saco de pienso el primer ingrediente es por ejemplo carne de cordero, esto nos indica que el mayor porcentaje de ingredientes será carne y por tanto será un pienso de mayor calidad. Pero cuidado que no te escapen, las grandes compañías juegan con estos porcentajes para que no te des cuenta. Vamos a ver ahora una etiqueta donde puedes equivocarte. Comparemos estos dos ejemplos de etiquetado. En el ejemplo primero podemos ver que aparece un 30% de pollo como primer ingrediente, seguido de arroz, maíz, trigo y cebada. Y en el segundo ejemplo podemos ver que el primer ingrediente es carne de pollo, seguido de arroz, pescado, manzana, aceite de salmón y cordero. De primeras podemos creer que ambos piensos tienen un gran porcentaje de carne al aparecer la carne como primer ingrediente. Pero no es cierto. En el primer ejemplo el porcentaje de carne existente es del 30% frente al 60% total de cereales que también tiene. Por lo que no, en el primer ejemplo el pienso está compuesto principalmente de cereales, no de carne. Sin embargo en el segundo ejemplo tiene un porcentaje de carne del 42% frente a un 24% de cereales. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cereales no aportan nutrientes en los perros. Estos cereales se incluyen en los piensos normalmente como relleno o incluso para abratar costes. Sin embargo el arroz sí es un cereal altamente digerible en nuestro perro y de gran aporte de carbohidratos. Por lo que si un pienso tiene arroz es un pienso de calidad, pero si un pienso tiene maíz o trigo eso sería ya otra cosa diferente. Otro aspecto que denota calidad es que el fabricante del pienso haya incluido los porcentajes de cantidad de cada ingrediente. En los que nos indique cuanto hay de cada cosa. Pero mucho cuidado, muchas veces utilizan etiquetas engañosas. Volvemos a un ejemplo anterior para explicaros de que otro modo podemos confundirnos al leer la etiqueta del pienso. En este ejemplo veíamos que este pienso tiene un 30% de pollo. Y en realidad ese 30% de pollo pueden ser despojos del mismo, como vísceras, patas, plumas, etc. Siendo esa carne de muy baja calidad. Para asegurarnos que la carne que contiene un pienso es de calidad, el ingrediente siempre vendrá bajo la etiqueta de carne de. Especificando claramente si es carne de pollo, carne de cordero, etc. Y otra vez, cuidado. Que un pienso diga que es pienso con salmón o alimento con pollo, no significa que su primer ingrediente sea carne. Por eso lee siempre la letra pequeña. Pues normalmente en este tipo de pienso el porcentaje de carne es mínimo, pudiéndose de un 5% o como mucho de un 10%. A continuación os vamos a enseñar dos ejemplos en los que el marketing hace mucho hincapio en la existencia de salmón o pollo, pero sin embargo apenas existen. Este primer ejemplo es el típico en el que el dueño que no entiende de la lectura del etiquetado de ingredientes de su pienso te dice mi perro come pienso de salmón e ignora completamente que realmente es un pienso de cereales. En este ejemplo además estamos hablando de un 2% de salmón únicamente, hasta menos de un 5%. Y en este otro ejemplo exactamente igual, el pienso está compuesto sobre todo de cereales y con un triste 6% de pollo. Y otro asunto importante que ocurre mucho es cuando detectamos que nuestro veterinario está recomendando una marca específica de pienso que al leer la etiqueta da mucho que desear. Esto ocurre porque existen empresas de pienso que le aportan al veterinario comisiones o incluso material veterinario para que vendan por encima de todo su marca. Por lo que no te fíes de nadie, aprende tú mismo a leer la etiqueta y sabrás si le estás dando un buen alimento a tu perro y con ello podrás asegurarte su salud. Vamos a leer a continuación una etiqueta juntos. Allá vamos. Leer y entender una etiqueta. Comenzamos con este primer ejemplo que es un pienso específico para pastor alemán. En la composición podemos ver que el primer ingrediente no es carne, su primer ingrediente es arroz, luego le sigue proteína de ave. Aquí deja claro que no especifica qué tipo de ave es, además de que no es carne de, sino proteína, es decir, puede haber desechos. Luego, grasas animales, no dice si es grasa de pollo o de qué animal es. Proteínas vegetales, que tampoco especifican de qué vegetal es. Harina de maíz, que si ya el maíz no sirve para los perros, menos la harina de maíz. Y demás ingredientes. Este es un ejemplo de un pienso que tiene un alto precio para la calidad que ofrece. En este otro ejemplo se trata de un ejemplo de pienso natural, donde el primer ingrediente es carne de cordero, luego carne de pollo, contiene arroz integral en vez de maíz o trigo, verduras, legumbres, aceite de salmón, grasa de pollo. Además de condoprotectores naturales, tales como la glucosamina y la conditrina. Este sería un ejemplo de pienso de alta calidad, que además lo puedes encontrar a un precio mucho más económico. Resumiendo. 1. Que no te estafen. Lee siempre la etiqueta de tu pienso, para que tú mismo puedas juzgar la calidad buena o mala del pienso. 2. El mejor pienso será siempre aquel que tenga mayor cantidad de carne y que no tenga maíz, pudiendo tener arroz. 3. Huye de los componentes químicos, tales como conservantes artificiales, aromatizantes y colorantes. Teniendo en cuenta todos estos consejos, podrás elegir el mejor pienso para tu perro. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, comparte para que más personas como tú aprendan junto a nosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!